Muy buenos días chicos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar esta semana con la segunda parte del tema que estamos viendo, criterio de visibilidad. Ya hemos desarrollado la parte teórica, hemos desarrollado una buena cantidad de ejercicios relacionado al tema. Vamos a continuar, ¿ok? Entonces continuemos con el ejercicio número 12. Me dicen cuántos múltiplos de 9 hay en esta serie, ¿no? Entonces, si observas, el primer múltiplo de 9 que esté comprendido acá sería, a ver, múltiplos de 9 comprendido que estén acá sería el 27. Luego el otro múltiplo sería el 36, el 45, el 54. Y así. Pero yo quiero saber hasta este extremo. Ahora, yo quisiera saber si el número 287 es un múltiplo de 9, ¿no? Para saber si es un múltiplo de 9 o es divisible por 9, tendría que sumar sus cifras, ¿no? Según el criterio de visibilidad por 9. Si yo sumo sus cifras sería 8 más 7 es 15, 16, 17. Entonces no es un múltiplo de 9, ¿no? 289 no es un múltiplo de 9, ¿ya? Entonces no es, no es múltiplo de 9. ¿Qué otro? Tendría que encontrar otro. 286 será múltiplo de 9, suma sus cifras, 14, 15, 16. Tampoco. El número 285, 13, 14, 15. Tampoco. 284, 12, 13, 14. Tampoco. ¿No? 283, a ver. Sería... 12, 13, 14. Acá sería 11, 12, 13. Tampoco. 282, tampoco. 12, 281, tampoco. ¿No? Entonces tendría que seguir bajando. 280, tampoco. 8, 9, 10. ¿No? Sería 279. Acá. Miren este número de acá. Miren. Sería 9, 10, 11, 18. Entonces el último número múltiplo de 9 sería 279. ¿Sí? Entonces me están preguntando a mí cuántos múltiplos hay. Ahora, si tú observas acá, este 9 es un 9 por 3. Perdón, este 27 es un 9 por 3. Este es un 9 por 4, ese 36. Ese 45 es un 9 por 5. Y así sigues. Este 279 es un 9 entre cuántos. A ver, 9 por 3, 27, 20, 31. Entonces, este sería 9 por 31. Acá está. ¿Sí? Ahora, a ti te están pidiendo cuántos números hay. Ahora, quiero que observes algo. O sea, tú tienes que contar 3, 4, 5 hasta el 31. ¿Cuántos términos hay? Pero ojo, ¿qué pasa si hubiera estado estos números acá? El 9 por 1 y el 9 por 2. Si tú contabilizas de acá a acá, tú dirías, profesor, hay 31 números. ¿Sí o no? 31 números múltiplos de 9. Pero ojo, hemos completado para poder hallarlo así. Pero yo no debo contar estos dos. O sea, sería 31 menos 2. En total hay 29 números que son múltiplos de 9. ¿Sí? Y esa es la respuesta. Son 29. Ya tienes que quitarle estos dos. ¿Ok, muchachos? Seguimos. Vamos al siguiente ejercicio. Tienen la misma forma. ¿Cuántos múltiplos de 11 hay acá? ¿Ok? Entonces, tú empiezas a ver múltiplos de 11 que estén comprendidos en esta serie. Primero el 11, sigo el 22, sigo el 33 y así. Hasta el último. Pero te das cuenta que 787 no es un múltiplo de 11. Si quieres saber si es un múltiplo de 11, aplicas el criterio de disabilidad o la división. Debe salirte una división exacta. ¿No? Entonces, ¿qué número, muchachos? A ver. Sería 781, creo. ¿No? Porque, mira, 787 no es. Divídelo entre 11. Mira, si quieres verificamos. ¿Sí? Entre 11. No te va a salir. Pues sería 77. 17. No va. Entonces, ese extremo no es un múltiplo de 11. Yo ya he revisado. Y te vas a dar cuenta que este número sí es divisible entre 11. Miren, 7 por 77 me sobra 11. Sería 71. Entonces, mira, el último múltiplo de este extremo, ¿sí? Sería 781. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a determinar cuántos términos hay. Este se supone que es un 11 por 1. Este es un 11 por 2. Este de acá es un 11 por 3 y así. Y este de acá es un 11 por 1, 71. ¿Cuántos términos hay? De acá a acá, fácil. Pues, uno del 1 al 71, ¿cuántos términos hay? Hay 71 números que son múltiplos de 11 comprendido entre esta serie de números. ¿Sí? La respuesta sería, entonces, 71. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuántos múltiplos de 3 hay en esta serie de acá? Bueno, como puede ver, mira, estos números están en base 4. Entonces, creo que es más práctico y más manejable que todo esté mejor en base 10. Entonces, mira, vamos a pasar el 21 que esté en base 4, lo vamos a pasar a base 10. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Esto se multiplica 1 y por 4 a la 1. Entonces, así, de manera sencilla, esto ya conocen cómo se hace. Sería 4 por 8 más 1 es 9. ¿Ya? O mejor lo voy a colocar para que se den cuenta. Sería 2 por 4 más 1 y esto es 9. Haz el otro número, 22 en base 4. Igual, sería 2 por 4 más 2 y es 10. Y te vas dando cuenta que es 9 en base 10, ¿ah? Lo hemos pasado a base 10. A base 10. ¿Sí? Entonces, el otro número sería 10, el otro sería 11, el otro sería 12. Y vamos a pasar este último número. El 3, 2, 0 en base 4 lo vamos a pasar a base 10. A ver, sería 1, 4 a la 1, 4 al cuadrado y 4 al cubo. Ahí está. ¿Sí? 4 al cubo es 64. 64 por 3 es 192. Ahí está. Más 4 al cuadrado por 0, esto se anula. 4 por 8 y ese último 0 también. ¿Cuánto te sale acá? 200. Entonces, el último extremo de acá es 200. Me preguntan de acá, ¿cuántos números son múltiplos de 3? A ver, múltiplos de 3 que estén comprendidos en esa serie. Fácil pues, muchachos. El primero es el 9, está incluido ahí. El siguiente, ¿cuál sería? El 12, el siguiente, el 15 y así. El 200, ¿sería múltiplo de 3? No. Tengo que coger otro número. El 198 creo, ¿no? 198, sí, porque su suma de cifras me da un múltiplo de 3. Entonces, sería el extremo. Me preguntan, ¿cuántos múltiplos son? A ver, este de acá, esto es un 3 por 3. Este 2 es un 3 por 4. ¿Sí? Este 15 es un 3 por 5 y así. Y ese 198 es un 3 por cuánto? A ver, 6 por 3, 18. 18 por 66. Entonces, este 198 es un 3 por 66. Ahí está. Ahora, yo quiero saber cuántos términos hay. Pero, ojo, no está completo, ¿sí o no? Hay formas de poder guiarlo. Pero, mira, lo vamos a colocar para que se den cuenta. Hay una forma. Si esto de acá hubiera estado, tú dirías, entonces, de acá a acá, profesor, hay 66 números. ¿Sí o no? Que son múltiplos de 3. Pero, ojo, hemos agregado estos dos. Tenemos que anular estos dos. Entonces, sería 63 números menos esos dos. La respuesta sería 64 números están comprendidos. Hay 64 números entre el 9 y el 200 que son múltiplos de 3. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio. Igual. Tiene la misma forma. Esto de acá es igual al ejercicio anterior. Igualito. O sea, los números, ¿no? Entonces, esto de acá ya sabemos que es 9. El otro es 10. El otro es 11. Y es hasta el 200. Pero me están preguntando a mí cuántos son múltiplos de 15. Múltiplos de 15. A ver. Múltiplos de 15. Que estén comprendidos acá sería el 15, el 30, el 45. 25, ¿sí? El 60 y así. Y el 200. ¿El 200 será múltiplo de 15? No. ¿Cuál sería el siguiente número? 295. Vamos a ver. Perdón, perdón. 195. Vamos a ver si es un múltiplo de 15. 195. ¿Por qué escojo el 195? Porque si un múltiplo de 15 termina en 5. ¿No? Pero como también puede terminar en 0. Entonces, el más próximo es 195. Lo dividimos entre 15. A ver. 15, 45 y esto sería 3. Entonces, sí. Te da una división exacta. Entonces, el 195 sería el extremo. Acá está. Me preguntan a mí acá cuántos múltiplos hay. Mira. Este de acá, este 15 es un 15 por 1. Este 30 es un 15 por 2. Este 45 es un 15 por 3. Y este es un 15 por 4. Y este 195 es un 15 por 3. Me preguntan a mí cuántos múltiplos son. ¿Son cuántos múltiplos de 15 hay entre 9 y 200? La respuesta sería, a ver, contabilizamos. Hay 13 números. Sí. Hay 13 números. Hay 13 números que son múltiplos de 15. Y esa es la respuesta. Son 13 números. ¿Sí? Como puede verse en el gráfico. Vamos. Siguiente ejercicio. Relación a ambas columnas. Bueno, este ejercicio de acá es sencillo. A ver. Este primer número, 1724. 1724, rápidamente, viendo las opciones. Este es un número múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque si tú observas las dos últimas cifras, te forma un número múltiplo de 4, que es 24. 24 es un múltiplo de 4. Entonces, esto se relacionaría con la 1. 5,027. 5,027 sería múltiplo, a ver, ¿será múltiplo de 3? A ver, si es múltiplo de 3, su suma de cifras. 5, 7, 14. No es un múltiplo de 3. Entonces, ¿qué me queda? Que sea un múltiplo de 11. Criterio de incibilidad por 11. Más, menos, más, menos. Bueno, operamos, sería 5, el 0 se anula, más 2, menos 7. ¿Cuánto sale? Esto es 0. Y te pregunto, ¿el 0 es un múltiplo de 11? Sí. Por lo tanto, este 5,027 es un múltiplo de 7, se va acá. Y por lógica, el otro número sería 61,602. ¿Será un múltiplo de 3? Sí. Vamos a sumar sus cifras. O sea, 6 más 1, más 6, más 0, más 2, debe darme un múltiplo de 3. 6, 7, 13, 14, 15. 15 sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, sí se demuestra, ¿no? Entonces, el 3 iría a esta zona. ¿Sí? Vamos al siguiente. Calcular verdadero o falso según corresponda. El número 4,624 es divisible. A ver, 4,624 es divisible por 25. Para que sea un número divisible por 25, debe terminar las dos últimas cifras en 0 o en un múltiplo de 25. No va. Esto de acá es falso. Siguiente ejercicio. El número AB65. Acá está. Es un número de 4 cifras. ¿Es divisible por 4? ¿Es divisible por 4? No. Porque las últimas dos cifras no forman un múltiplo de 4. Falso. El número 63,851 es divisible por 11. Veamos. Criterio de divisibilidad por 11. Más, menos, más, menos, más. ¿Sí? Entonces apliquemos. Sería, primero lo positivo. 6 más 8 más 1 menos 3 menos 5. Acá tengo menos 8, se va con esto y me queda 7. 7 es un múltiplo de 11. Esto es falso también. Entonces la tercera alternativa es falso. ¿Ya? Entonces se dan cuenta lo sencillo que es. Y veamos este ejercicio de acá. Miren. Ahí era el valor de A. Mira, tengo este número 387A. Me dice que este número, ¿sí? Este número de acá es un múltiplo de 25 más 13. A ver. Si yo tengo, acá me dicen que es un múltiplo de 25. Entonces yo tengo que utilizar mis dos criterios de 25. Un número es múltiplo de 25 cuando sus dos últimas cifras son ceros. O las últimas dos cifras, o sea, este número es un múltiplo de 25. Pero me está diciendo de que este número es un múltiplo de 25 más 3. Entonces, dime un múltiplo de 25 que se aproxima a setenta y tantos. Profesor, un múltiplo de 25 que se aproxima a setenta y tantos es 75 más 3. Esto sería entonces 78. Y 78 debe ser igual a 7A. Para que estos sean iguales necesariamente, ¿cuánto vale A? A vale 8. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio. Miren. Ahí era el valor de A. Si me está diciendo que este número es un múltiplo de 9 más 4. Apliquemos criterio de disibilidad. Apliquemos criterio de disibilidad por 9. ¿Qué me dice criterio de disibilidad por 9? Suma de cifras. Sumemos. Sería A más 8 más 6 más 7 más 2 más A es igual a un múltiplo de 9 más 4. Agrupemos. 2A más 8 más 6 es 14, ¿no? 14 más 7 es 21, 22, 23 es igual a un múltiplo de 9 más 4. 2A. Este 4 pasa a restar. 2A más 19 es un múltiplo de 9. A ver. Múltiplos de 9. Que se aproximen a esto. O sea, esta suma, ¿qué valor le doy dar yo A para que este? Esta suma de 2A más 19 me dé un múltiplo de 9. Si tú eres observador, tú dices un múltiplo, mira, 19 más tanto debe ser un 20 y tanto. Es un múltiplo de 9, 27. 7. Ya, tengo 19. Para 27, ¿cuánto me falta? 8. ¿Cuánto vale A? 2A debe ser igual a 8. A vale 4. Buscas otros números y te vas a dar cuenta que no cumple con la condición. Recuerda que A tiene que ser cifra. ¿Ok? Entonces no puede ser mayor que 10 en este caso, en este sistema de numeración decimal. Ok, chicos. Espero que les haya gustado esta clase. Esta segunda parte del tema de criterio de disabilidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.